Este fenómeno social llamado parchís Es verdad que el ritmo de trabajo era muy alto Exprime su infancia Por la tarde, por la noche, se hacía la función Y mientras por la mañana rodábamos la peli Y cegado por la fama Estás haciendo algo que tiene más trascendencia De lo que hace la mayoría de artistas como tú Pierde de vista la explotación que sufre Se quedaron muy buena parte de la nana que nos tenía que haber llegado ¿Y qué pasaba en casa? Todo bien de ti Gustavo Adolfo Infante presenta a Tino Fernández En El Minuto que Cambió Mi Destino Este sábado, 9pm En Imagen Televisión